Corre Cerrito con la pelota, se viene Vega, el centro del área de Terragona, gol, 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 de Cerrito, golazo de Terragona, un centro letal en el corazón del área, ya aprontó el disparo y como cuante la termina colocando contra el ángulo, la rompió la red, a Facuto Silva, aparece Terragona, aparece el gol del goleador, que tanto lo buscó desde la llegada de Cerrito, aparece tanto en el partido, en 32 minutos, Cerrito 1, Villaspañola 0, el verde más líder que nunca en la tabla. Otra vez la arranca Vega, el lateral derecho que tiene hoy el equipo de Cerrito, que levanta un centro espectacular, que pasa por arriba de toda la defensa, y Raúl Terragona, que se tira esforzado con una muy buena pirueta, un gesto técnico para conectar de derecha, termina mandando la pelota al fondo de la red. Un precioso centro del número 2 de Facundo Vega, tres cuartas partes del campo de juego, el centro hacia el área, hacia el corazón del área donde apareció Terragona, con una pirueta media extraña, no sé si fue una tijera, si fue una volea, o fue algo parecido, pero la termina mandando al fondo del arco, lejos, de Facundo Silva, 1 a 0, gana Cerrito. Sport 890 más, mucho más. Esa es la emoción, Sport 890 más, hice mucho más que radio. La pelota la controla Cerrito, toca hacia atrás, aparece Rodrigo Pérez, Pérez para Goyeri, Goyeri para el arquero Iraldi, la tira Iraldi, lo presiona al bigote, la termina prácticamente obsequiando para Emiliano Albir, el arquero, pero Emiliano se cayó y roba ahora Cerrito, acelera Viera, pica por el medio Terragona, está el segundo en la baja Terragona, se escala de Silva, se le escapó la pelota del arquero, no lo pudo atraparla, va para Terragona, tiró, ¡GOL! 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 De Cerrito Tarragona, tremendo horror del equipo de Villaspañuel atrás, que digo horror, tremendo horror, una confusión entre el arquero, y entre el zaguero, entre el que la despejo, y entre el que la agarro, y aprovechó Tarragona suelto en el área, como buen goleador para definir, contra el arco, solo contra la red aparece Raúl, define de manera notable, Cerrito 2, Villa parió el acero, en 43 minutos, el verde aquí en el parque, Rivera, más líder que nunca, primero solo, le gana 2 a 0 al Villa. Y el que pega primero, pega dos veces, le ganó la pelota de vida, Maxi Viera, a Emiliano Albín, que corrió, que levantó la cabeza, asistió de muy buena manera a Raúl Tarragona, que frente al defensa, y frente al golero, terminó picando esa pelota para que entre suavemente, y caiga el segundo de Cerrito. La pifia, entre justamente el 22, Eduardo Cebedo, y el 1, Facundo Silva, es bien aprovechada por el número 9, Raúl Tarragona, que ya había marcado, que ahora mata en doblete, para poner más líder que nunca, Cerrito. Sport, 8.90 más, mucho más. Pagil Ferreira, respira Michael, toma carrera, corta carrera, los empujones fuera del área, el 23 con el 6 de Villa Pariola con el de Cerrito, Pagil Ferreira, pitazo del árbitro, va Michael, toma carrera, remató, gol, 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 de Villa Pariola, notable de prisión, de Michael Ferreira, fusiló el arquero, pelota a la derecha, ir atajable para Iraldi, descuenta al Villa, le pone el picante al partido que se necesita, y aquí en la tierra de los teros, ahora Cerrito gana, gana 2 a 1, no está incómodo, en 29 minutos de juego, descuenta al Villa. Y dicen que si el penal lo patea fuerte arriba, es imposible para el arquero, e Iraldi adivina que va hacia el palo izquierdo, pero se mete prácticamente contra el ángulo, bien pateado, por el número 20, Michael Ferreira, que conecta de pierna derecha, y que le da vida al equipo de Villa Española. Arriba a media altura contra un palo, inatajable para un arquero, descuenta a Villa Española, le pone incertidumbre a los minutos que vienen. Sport 890 más, mucho más. Y a primera hora aquí en el Estadio Charrua, en este día martes, el equipo de Cerrito le ganó dos tantos contra uno a la escuelta, a Villa Española, en el primer tiempo, con dos goles de Raúl Tarragona, se fue ganando del líder al vestuario, y en el segundo, en el penal, Michael Ferreira, consiguió el descuento. Sobre el final, tuvo dos chances claras seguidas, el conjunto del Villa, una, el cabezazo de alguien que pegó en el palo, y en la otra, la mala definición del zaguero, que casi pone el empate para Villa. Lo cierto es que con esta victoria, Cerrito es el único líder que tiene el campeonato de segunda visión.